... Bienvenido a esta casa otra vez. Tendría que estar cansado, pero la verdad es que no lo estoy. Se ve que el trabajo, más que cansar, estimula. Y hay tanto por hacer. ¿Ya llevas tú unos cuantos días por aquí, por Europa? Sí, y he dormido muy poco. Todavía tengo el asunto del cambio de horas. Sí, sí, sí. Si bien en algún momento percibimos en la isla una especie de golpe de timón inicial hace algunos meses o semanas atrás, ahora con las declaraciones más recientes que hizo el canciller Abel Matutes nos parece que se está logrando reequilibrar una posición que es más coherente, consistente o coincidente con los anhelos de felicidad y de libertad del pueblo cubano. Por lo pronto, lo expuesto por el canciller Matutes coincide en gran medida por lo que sostiene el sector que defiende la idea de reconciliación nacional dentro y fuera de Cuba. Siempre por televisión. Aunque él sabe que yo estoy aquí ahora. Él fue quien autorizó a que yo saliera al extranjero. Porque además él es quien autoriza que salgamos al extranjero cuando queremos regresar. Y es también quien ordena encarcelarnos. Él nos tiene bien presentes a nosotros. Durante años, el sector que yo represento, que no es mayoritario en la disidencia interna ni en el exilio, ha criticado la política de sanciones económicas unilaterales contra el gobierno de Cuba de parte de diferentes administraciones norteamericanas, desde los tiempos de la enmienda Torricelli hasta la propia ley Hans Burton. Creemos que es contraproducente y que esto ha servido como argumento o coartada al gobierno de Cuba para justificar su ineficacia y la represión al interior del país.